Mutín, Rasputín, traenme el vermutín Estamos aquí con el Betún y el Betín Y como decía en el vídeo anterior Lo que vamos a hacer es desbloquear Esta zona de aquí que no tenemos, que no sabemos lo que hay aquí Vale, tiragrave, tiragrave Vale, tiragrave, aquí, aquí Vamos a ir aquí, vamos a hacer esta misión Para conseguir reputación De defensa del telón Vale, vale, vale Y así pues desbloqueo el vuelo Y la zona esa que tengo El canto de las bermudas Vale, vale Vale, vale 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 Ya llegamos. Y ya llegamos. Pues voy a poner a buscar ya la mamorra esta fuerte libre. ¡Va del barco! Déjame enseñarte lo que tengo. ¡Va del barco! 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 ¡Va! ¡Va del barco! ¡Va del barco! ¡Va del barco! ¡Va del barco! de vista el mar. Que tengas un buen día. Buena travesía. Que tengas un buen día. Jamás pierdas de vista el mar. ¿Tienes monedas? Porque yo tengo gangas. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 El Capitán Van de Grim es uno de los forajidos más temidos en estos lares. Se rumorea que su codicia era tal que ni la muerte ha podido detener su pillaje. ¡Atención ahí abajo! ¡Lapas apestosas! ¡Suscríbete! 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 ¡No os preocupéis por caza tiburones! ¡Sólo necesita vaciar el depósito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nuestro fin está cerca! ¡Ya! ¡No os preocupéis! ¡Nuestro fin está cerca! ¡Nuestro fin está cerca! ¡Bombas mal! ¡Nuestro fin está cerca! ¡No os preocupéis por cazatiburones! ¡Sólo necesita vaciar el depósito! ¡No tengo un objetivo! ¡Nuestro fin está cerca! ¡Nuestro fin está cerca! ¡Nuestro fin está cerca! ¡Abajo la pasapestosa! ¡Será mejor que pongáis el testamento al día! ¡Ah! ¡Boga de ariete! ¡Cazatiburones! ¡Ven y reviéntales al costado! ¡Da mala suerte derramar la bebida de un hombre! ¡Os voy a arrancar el pellejo! ¡No! ¡Os va a costar olvidar ese sabor! ¡Os voy a... ¡Me voy al cajón! ¡Craz muerto! ¡Cazatiburones arrepentidos! ¡Siento el olor a guano de loro! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les encanta curtirse a los nudillos en una pelea. Si conseguís arrancarles un par de dientes, el Capitán Raúl os invitará a la reunión. Si conseguís que os inviten, será pan comido. Si rompís espada en mano pa' matar a tres de los capitanes más temibles, las cosas se complicarán. ¿Qué va a ser? ¡Suscríbete! 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 ¡Vuestras calaveras serán una diana excelente! ¡Vamos a poner a prueba vuestro acero! ¡Oleábamos, marineros de agua dulce! ¡En guardia! ¡Enterradme con mi ar! ¡Suscríbete! 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 ¡Me quedaban panas en la regámara! ¿Alguna vez encontraré algún rival digno de mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hagan sus apuestas! ¡Tenemos un nuevo grupo de víctimas! ¡Perdón! ¡Competidores! ¡Bustock, Wodding, que empiece la cosa! ¡Vuestro turno, macacos de agua dulce! ¡Au! ¿Por qué me das? ¡Au, au! ¡Arriba, Wodding! ¡Nos toca! ¡Vamos! ¡Bacacos dicen las cosas! ¡Au! ¡Vale, vale! ¡Vale, preparaos para un espectáculo de ferocidad sin igual! Desde parajes desconocidos, llega la misteriosa, peligrosa y ligeramente desaliñada, banda de bucaneros malolientes! ¡Llega a la arena el maravilloso, el increíble, el magnífico, el... ¿Cómo? ¿En serio? ¿Un cerdo engrasado? ¿Empiezo a pensar que esto no es muy profesional? Bueno, en fin, para ganar hay que atrapar al cerdo. ¡Vaya! ¡Han atrapado a un cerdo! ¡Quizás haya que pasar a un desafío más amenazador! De las cloacas de fuerte libre, llega un salteador tortoliano, emperrado en sus raros celos lindos. ¡Es el relámpago de la defensa! ¡El sargento Kelonio, un demonio con caparazones! ¡Ludwig! ¡Ludwig ha caído! ¡Menudo combate! Estos bucaneros malolientes son duros, y más les vale serlo, porque su siguiente desafío es la brutalidad personificada. ¡Nuestro campeón que duerme con los peces! ¡Literalmente! ¡El fanático de fuerte libre! ¡El maestro de las mandíbulas molidas! ¡El portentoso púgil de puños poderosos! ¡Troza que latiza tiburones! ¡El maestro de las mandíbulas! ¡El maestro de las mandíbulas! ¡Gracias! 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 ¡Necesito un objetivo primero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Necesito un objetivo! ¿Creéis que podéis conmigo, Alimañas? ¡Os daré una lección! ¡Nos vemos! ¡Que nadie toque mi bote! Inición completada, y me apoyan parada. ¿Has de esperar atero? Atero, atero, atero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Está demasiado lejos. ¡Ah! Tiene que estar abajo. 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 Tiene que estar abajo.